12.40 minutos, la gestión del sistema sanitario en nuestra región y en concreto de las urgencias extrahospitalarias siguen siendo motivo de denuncia por parte de los sanitarios. La última, de la que vamos a hablar ahora, es la contratación de enfermeros para sustituir a los médicos en estas urgencias extrahospitalarias. Para hablarnos de ello, tenemos a María Isabel del Barrio, que es médico en el SAR de Navas del Rey y además también forma parte de la plataforma SAR. María Isabel del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de echarle unos minutos, encantada de tenerla aquí de nuevo, para hablar en concreto en esta ocasión de esa nueva denuncia que hacen los sanitarios. ¿Estarían contratando enfermeros para cubrir plazas de médicos en estas urgencias? Sí, esto viene siendo así desde el día 1 de febrero, que en teoría ya estaba todo organizado, nos habían dado ya las planillas para todo el año y ya es responsabilidad exclusiva de la consejería el cubrir las ausencias por falta de médicos, por bajas y demás. Y desde ese día estamos teniendo conocimiento de un montón de situaciones y de centros de PACS, de los puntos de atención continuada, en los que está sucediendo esto. El primero en el que sucedió fue uno en el que había contratado una médico para el día 3 y un rato antes de que se tuviera que incorporar a su trabajo a las 3 de la tarde, le notificaron que no hacía falta que fuera, que ya habían contratado a una enfermera en su lugar. Y ella comentó, pero bueno, yo soy médico, no soy enfermera, dice ya, ya, pero son órdenes de arriba, que no se contraten médicos, que se contraten enfermeras para sustituir a los médicos. Y a partir de ahí, que nos lo hemos estado comentando, han aparecido un montón de centros de urgencias extrahospitalarias en los que esto está pasando. No sé si quieres que te detalle los distintos que están siendo. Creo que en nuestra zona, en concreto en Manzanares, el Real, sí que ha habido una incidencia de este tipo, ¿no? Sí, de ese en concreto no tengo conocimiento en estos momentos, he pedido información al resto de los compañeros, pero tengo información de distintos sitios de Navalcarnero, en el que una baja de una enfermedad de un médico se ha sustituido al menos durante un mes por una enfermera y a esa enfermera le han dado la planilla de guardias de ese médico. En Hermanos García Noblejas llevan varios días seguidos desde el 1 de febrero, porque entran a las 9 de la noche y salen a las 9 de la mañana, y la han contratado a una enfermera durante varios días seguidos desde el día 1. En Paracuellos, el 3 de febrero, una médico que tiene pedida una reducción de jornada por cuidado de un hijo con enfermedad grave, había propuesto a tres médicos para cubrir su atención de su reducción de jornada durante todo el año, y a ninguno de esos médicos se les ha contratado. Se ha contratado enfermería en concreto, ya sabemos que el 3 de febrero, y luego no sabemos el resto de la reducción de jornada, lo que se hará con ella. En Algete, este fin de semana, el día 4 y 5, también el 1 y 3, y hoy día 7 probablemente. En San Martín de la Vega, el 5 de febrero del 23. Se propuso un médico, se le dijo que no se le contrataba, que le ofertaron griñón, este médico rechazó griñón, y ya ni médico en griñón ni médico en San Martín de la Vega. En Getafe, de tres médicos que faltan, han contratado a dos enfermeras, y le han dicho al otro médico que haga los cambios con las guardias con enfermería. Es decir, esto está siendo extendido por toda la Comunidad de Madrid, no solo una zona. María Isabel, ¿y cuáles son los motivos de esta decisión de la Comunidad de Madrid? Y según vosotros, ¿cuáles serían los riesgos? A ver, según lo que le dijeron a esta primera compañera que te digo, es que son órdenes de arriba, y eso es lo que se nos está trasladando. Las consecuencias que nos prevemos es que al final lo que se pretenda es que todos los centros de urgencias extrahospitalarias estén cubiertos exclusivamente por enfermería. Y eso llevaría a la desaparición de los puntos de urgencias extrahospitalarias como los conocemos. Es decir, ya no sería un punto de atención médica. Los 49 que en teoría van con médico, estamos hablando en todo el momento de centros que tienen médico asignado y que se han vendido como que está con médico presente, y sin embargo no se están contratando, habiendo médicos disponibles y ofertándose médicos para hacer esas sustituciones. Eso me parece importante, habiendo médicos disponibles, porque uno de los argumentos que ha utilizado la Comunidad de Madrid durante todo este proceso es que no se encuentran profesionales para cubrir esas plazas. De hecho, como nosotros sabemos que siempre hay problemas para que nos busquen sustitutos, proponemos médicos sustitutos. Hablamos con ellos y confirmamos que lo pueden hacer. Y este ha sido el caso de lo que te comentaba de Paracuellos, el caso que te comentaba de Mejorada. Un montón de sitios que están con médico propuesto por parte de los médicos que van a faltar y que no se han contratado médicos. En otros centros es porque hay ausencia, porque no se han presentado voluntarios para esos centros a la hora de hacer la inscripción definitiva y se siguen haciendo sustituciones por todas partes con enfermería nada más. Entonces, creemos que lo que le dijeron a la compañera es cierto. Es decir, que hay órdenes de arriba. Arriba no sabemos si es Gerencia de Atención Primaria, si es Consejería de Sanidad, si es Dirección General de Recursos Humanos, pero alguien está dando la orden de que se contraten enfermeras para sustituir a esos médicos. Además, también denunciéis que muchos contratos para los PAC se están produciendo solo hasta junio, ¿no? Sí, los compañeros que vienen a sustituir a los distintos PAC están comentando que tienen contratos solo hasta junio, lo cual nos hace pensar que el plan es que a partir de ahí va a haber un cambio importante, que es lo que pasa antes de junio, las elecciones del 28 de mayo. Entonces, a ver, siendo no malpensados, sino siendo realistas, porque desde que empezó este conflicto parece que hemos sido pájaros de mal agüero y malpensados, pero todo lo que hemos predicho se ha ido cumpliendo paso por paso. Entonces, pensamos que a partir de junio el supuesto modelo que no nos quieren explicar cuál es de las urgencias extrahospitalarias va a ser ese, el sustituir el hecho de que hubiera un médico, poner dos enfermeras y un celador para atender a las urgencias que puedan llegar. Esto es especialmente sangrante en los pueblos, sobre todo en los más distantes de la Comunidad de Madrid, de los hospitales, porque ahí, si no hay un médico, se puede producir consecuencias muy graves, como ya se han estado produciendo durante todo el proceso, porque a nosotros nos llevan moviendo, además, de un lado para otro, a los distintos profesionales, tanto médicos como enfermeras, como celadores. Y entonces pensamos que lo que quieren es dejar sin médicos todos esos dispositivos y utilizarnos para suplir las deficiencias de primaria, colocándonos como piezas de ajedrez de un lado para otro, cuando tenemos nuestras plazas adscritas y ahora ya por adscción definitiva, firmada y reconocida por la Consejería de Sanidad. Entonces, es lógico pensar mal y es lógico que estemos preocupados y que nuestra población esté muy preocupada también y nosotros como usuarios de los propios centros de urgencias. Ya te comenté la otra vez que hablamos que yo vivo en un pueblecito que depende del mismo SPAC donde yo trabajo y yo dentro de cinco años estaré jubilada y no sé qué va a ser de mi vejez y cómo voy a tener garantizada una cierta asistencia. Aparte de que no tenemos normativa ninguna que nos diga cómo van a gestionar los excesos de jornada que se nos han dado por anticipado. Hay profesionales que están tres enfermeros, por ejemplo, en un dispositivo y lo que están es diciéndoles que además, bueno, se les llegan las vacaciones, ha habido algunos que han pedido vacaciones y les han dicho que tenemos que cubrirnos. ¿Cómo se puede cubrir entre tres profesionales que tienen ya un exceso de 300 y pico horas porque les han planificado 1.825 cuando en teoría la jornada es de 1.642 pero minorada por las noches que hacemos, con lo cual calculamos que según las tablas de hospital tendríamos que cubrir 1.500 efectivas. Esas 300 y pico horas las tienen que cubrir los demás compañeros. Tres enfermeros van a poder hacer las vacaciones y estar un día sí, un día no, el mes que el otro compañero esté de vacaciones trabajando una barbaridad de horas con la responsabilidad y el agotamiento físico y mental que eso supone. Pero no para nosotros solos, sino para la hora de garantizar una asistencia de calidad para nuestras poblaciones. Eso no es sostenible. Nadie nos dice cómo tenemos que pedir los permisos, cuánta jornada real vamos a tener que hacer. Todo lo que hacemos son cálculos según las notificaciones verbales de la consejería cuando se reúne con las mesas de negociación de las huelgas estas intermitentes que vamos teniendo que es el único sitio donde podemos informarnos y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar por eso. Con eso, con los excesos, con los defectos, porque hay otras planillas que están planificadas con defecto horario y nadie nos dice nada, nadie nos explica nada. Estamos en un limbo porque la normativa que nos regía antes ya supuestamente ya no está vigente puesto que ya no somos SARS ni SWAPS y no sabemos a qué normativa nos tenemos que atener. Esto es una permanente incertidumbre y un estrés sobreañadido al que ya llevamos desde octubre. Pues María Isabel del Barrio es médico, como decimos, en ese pack de Navas del Rey y también es miembro de la plataforma SAR y ha sido un placer volver a hablar contigo para que nos sigas contando cómo es vuestra realidad y sigamos arrojando luz acerca de toda la situación que se vive en el sistema sanitario. Muchas gracias por darnos voz y que la población se pueda enterar de lo que está pasando porque a veces uno piensa que pueden entender que el ser profesionales sanitarios y del sistema público somos privilegiados por la situación que tenemos pero realmente lo que estamos peleándonos por nuestras ubicaciones, no es por nuestros sueldos es por una atención de calidad, una sanidad pública de calidad para todos los madrileños. Pues María Isabel del Barrio, como decía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una jornada más y cuando quiera, ya sabes, es un placer poder charlar. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.